Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Alemania asestó un rudo golpe a Rusia en las últimas horas tomando el control de la filial germana Gazprom. Es decir, Alemania nacionalizó los activos que no le pertenecen y los ha tomado con el argumento de que son para proteger la seguridad y el orden público de Alemania. Y según lo está diciendo el mismo gobierno de Alemania que preside el canciller Olaf Scholz, la medida sirve para garantizar el suministro de gas en Alemania que tiene su almacenamiento en los mínimos y según el decreto lo harán hasta el 30 de septiembre. La empresa Gazprom en su totalidad pertenece a los rusos y entre ese tire y afloje de sanciones los hermanos decidieron darle esta estocada a Vladimir Putin. La trampa la venían asimilando para hacerla, por eso pedían tiempo a Rusia para analizar los contratos de pagos en rulos para que el suministro de gas pudiera ser pagado en la forma en que pedía Rusia. Y hace pocas horas se dio la noticia lo que ya Rusia estaba previendo que era la toma que ha catalogado como ilegal por parte del gobierno de Alemania sobre los activos de Gazprom Germania. Es la noticia que en este momento le da la vuelta al mundo. Según este artículo del diario El Mundo dice que el gobierno alemán toma el control de Gazprom Germania, al menos temporalmente según el ministro de Economía Robert Habeck que ha anunciado que la agencia federal de redes será nombrada administradora de Gazprom Germania. El vicecanciller hizo un anuncio en una rueda de prensa convocada con antelación el lunes y por eso la presión que ejercieron luego del anuncio de Putin de que los países inamistosos debían de pagar sus compras de gas a Rusia en el peso nacional que es el rubro. Y oído a este dato, Rusia ya tenía información de que esto estaba caminando, de que esto podía suceder y apuró para darle lugar a otro dueño. Es decir, traspasarlo a otro propietario las instalaciones de Gazprom del estado ruso a un inversionista, un inversionista privado para evitar que esto estuviera pasando con Gazprom Germania. Y la jugada de Putin quedó ahí sin prosperar, falló porque Alemania simplemente le aceptó el golpes antes que lo hicieran. Ya lo venían planeando. Vladimir Putin pues tuvo información de que añanaron la empresa de Gazprom y ahora pues ha tomado el control Alemania y se la han quedado en represalia porque Rusia pidió que le pagaran en rubro su gas. Según el gobierno alemán, dice que se trata de una solución temporal que se va a aplicar por el momento hasta el 30 de septiembre del 2022, aclaró Habeck. Lo ha dicho el ministro de Economía alemán justificando la decisión por la falta de claridad jurídica sobre la situación de la empresa. Opera infraestructuras críticas en la propia Alemania y a través de sus filiales. Está activa en el comercio, transporte y almacenamiento de gas y es de suma importancia para el suministro de gas en Alemania. La orden, en virtud del artículo 6 de la Ley de Comercio Exterior y Pago, se ha coordinado estrechamente dentro del gobierno federal y se publicará oficialmente hoy, dijo Habeck. Un 55% del gas que importa Alemania procede de Rusia, así como en torno al 50% del carbón o el petróleo. Quiero destacar que el gobierno alemán hace todo lo necesario para garantizar el suministro. Esto también incluye garantizar que no expongamos las infraestructuras energéticas en Alemania a decisiones arbitrarias del Kremlin. Este argumento lo pone el descubierto Alemania para nacionalizar Gazprom. Dice el gobierno que la orden de tutela sirve para proteger la seguridad y orden público para mantener la seguridad del suministro, dice el funcionario Habeck. La medida era absolutamente necesaria, pero la seguridad del suministro estaba totalmente garantizada. Gazprom Germania, con sede en Berlín, es una de las filiales 100% de la empresa energética rusa Gazprom. A su vez, esta empresa es propietaria de otras empresas de la industria del gas en Alemania. El periódico alemán, mucha atención a esta nota, Handelsblatt, anunció el día anterior que las autoridades de Alemania estaban pensando nacionalizar la filial Gazprom. Ya se los habíamos contado en un video. De cara a un posible cese de los suministros del gas ruso. Peskov también dijo que esto lo considera el solo pensamiento, el solo estudio de este asunto de nacionalizar la empresa para Rusia es inaceptable. Respondió desde Moscú a estas informaciones el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Las empresas energéticas rusas están exentas de sanciones de Occidente contra Rusia. Sin embargo, Gazprom Germán y Rosneft de Uslan han tenido considerables problemas para conseguir nuevos contratos y negocios en Alemania desde el comienzo de la agresión rusa contra Ucrania. Bueno, hay inconformismo en muchas esferas mundiales porque están criticando este paso que ha dado Alemania, sobre todo porque cabe el hecho de que Alemania pregonaba ser un país que apoyaba las inversiones privadas, que apoyaba las libertades. Con esta situación queda en entredicho y a esto se le agrega, y hay que decirlo, le han quitado reservas a Rusia por el valor de 300 mil millones de dólares al gobierno de Rusia. Le cancelaron prácticamente el gasoducto después de estar construido que costó más de 11 mil millones de dólares y que con este gasoducto, estamos hablando del Nord Stream 2, iba a surtir a toda Europa con gas más barato para el pueblo de la Unión Europea. Y con todo y esto, ¿creen ustedes que no iba a reaccionar desde el Kremlin Vladimir Putin ante todas estas restricciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos? Por eso insistimos, la guerra en Ucrania es una parte del trasfondo de lo que está pasando a nivel mundial. Es decir, quieren acabar económicamente a Rusia a como de lugar. Y con cero de todo esto, Putin le dio a los alemanes un mes de gracia para que pagaran el gas en rubro y Alemania se negó rotundamente aduciendo que eran chantajes de Rusia y estaba ganando tiempo para quedarse con Gazprom para nacionalizarla. Y muchos expertos vaticinan que igual suerte puede correr Rosneft, que es la otra empresa rusa que está instalada en Alemania. Diarios locales han publicado que esta empresa ya venía haciendo las gestiones de traspaso de dueño y no lo permitieron el gobierno alemán por esta jugada que hizo Lavschoff en las últimas horas. Recordemos, amigos, que Dimitri Peskov en las últimas horas dijo que la nacionalización de empresas rusas en territorio alemán violaría gravemente el derecho internacional y con estas acciones muy posiblemente conlleven a que Rusia pueda tomar la decisión de apretar el botón y cerrar la llave del gas a Europa. Y una de las preguntas que se hacen muchos de ustedes, amigos del canal Noticias de Última Hora, es, bueno, si le cierran la llave desde Rusia, ¿de dónde va a sacar el gas Alemania? Sí, teniendo en cuenta que estuvo en Catar, allí los cataríes le dijeron que no podían llevarle el gas porque le salía un ojo de la cara y desde Estados Unidos también le dijeron, bueno, claro, sí, nosotros le vamos a llevar el gas, pero le va a salir un 40% más caro. Ellos no van a perder nada, pero sí pierden los ciudadanos, el pueblo alemán y de paso, pues, el pueblo europeo, porque si cierran la llave, pues, se va a joder más de uno de los países. Y eso no lo quieren ver sus dirigentes. ¿Cuáles serían las acciones de Alemania de ahora en adelante para sufrir a su pueblo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Es una de las preguntas que les hacemos a nuestros seguidores de Noticias de Última Hora. Los vamos a leer en los comentarios. Amigos de Noticias de Última Hora, llegamos a la parte final de este video. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, nos dejan su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, los invitamos a que le dé like a este video si cree que tiene relevancia y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos. Noticias de Última Hora